Al 10, vive Jesús, gloria a Dios. Si a alguien le pasa una memoria a nuestra hermana Shakira, vive Jesús. Se lo voy a agradecer, gloria sea al Señor, para que ella pueda también estar ahí juntito con nosotros. Vive Jesús, para leer esta palabra, gloria a Dios. Me vas a excusar en este día un poco, gloria sea al Señor, pero voy a dar lo que Dios me dio para traer. Vive Jesús, gloria sea al Señor. Y una de las cosas es que hemos perdido muchas cosas valiosas ante el Señor. Vive Jesús, porque nos hemos descuidado, vive Jesús. Y en esta mañana tenemos que recuperar muchas de esas cosas que nosotros mismos hemos perdido, vive Jesús. Y tal vez no te has dado cuenta, pero sí te has dado cuenta, vive Jesús, gloria sea al Señor. Pero tenemos que recuperarla, luchar para recuperarla, vive Jesús. Cuando todos los intentan me contestan con un amén. San Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 y 10, vive Jesús, gloria sea al Señor. Dios es lindo, recuperando lo perdido. Hay muchas cosas que hemos perdido, vive Jesús, gloria sea al Señor. Me incluyo yo misma, vive Jesús. Cuando todos los intentan me contestan con un amén, vive Jesús. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O qué mujer que tiene diez dramas, si pierde un drama, no enciende la lámpara y barre la casa. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Diligencia. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozao conmigo porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vive Jesús, gloria sea al Señor. Ahora sí que vamos a orar, Padre. Gracias te doy en esta hora, Dios mío. Gracias, Dios mío, por la fuerza que me diste, Dios mío, para poder llegar hasta tu casa, Dios mío. Nuevamente te pido, Dios mío, que seas tú, Dios mío, extrayendo este mensaje en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor. Padre, que yo no dé nada, sino que seas tú el que dé, Dios mío, esta palabra. Y la ministres, Dios mío, en cada corazón, Dios mío, de nosotros en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, siempre te daremos toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces, Señor. Sin ti no somos nada y sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Contigo lo podemos hacer todo, Dios mío, porque tú dices en tu palabra que todo lo podemos en ti, que nos fortalece, Señor. Y gracias te doy por este privilegio que me ha permitido en esta mañana para traer este mensaje, Señor. Gracias te doy. Voy a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Muchos conocen este mensaje, vive Jesús, gloria sea al Señor. Pero es una realidad que está pasando hoy en día en muchas de las iglesias, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Porque hemos perdido algo, vive Jesús. Hemos perdido algo y ese algo, vive Jesús, que hemos perdido, gloria sea al Señor, aún es en nuestra propia casa, vive Jesús. Gloria sea al Señor. La Biblia nos habla de esta mujer, vive Jesús. Gloria sea al Señor que tenía diez dramas, vive Jesús. Y que una de ellas se la había perdido, vive Jesús. Y este drama para ella tenía mucho valor, vive Jesús. Le voy a decir por qué tenía mucho valor, vive Jesús, gloria sea al Señor. Porque esa drama, esos diez dramas, era una moneda de plata. Y una moneda de esa era, y una de ellas, ese era el drama que se la había perdido. Eso representaba amor, compromiso y lealtad, vive Jesús, gloria sea al Señor. Muchas de ellas usaban una diadema, vive Jesús, gloria sea al Señor, para representar, vive Jesús, gloria sea al Señor, que ella era una mujer casada. Gloria sea al Señor. Pero nos dice la Biblia, vive Jesús, que esta mujer había perdido esa moneda, vive Jesús, que era bien valiosa para ella, vive Jesús. Cuántas cosas nosotros hemos perdido, que es valioso para nosotros, y nosotros no nos hemos esforzado en buscarla, vive Jesús, en recuperarla nuevamente, vive Jesús. Dice que ella perdió esa moneda, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y al perder esa moneda, vive Jesús, ella vio que ella estaba en su misma casa, vive Jesús, gloria sea al Señor. Pero ¿qué pasó? Ella pensaba, ella decía, nadie me la puede haber robado, nadie me la puede haber quitado, vive Jesús, porque estoy aquí en la casa, vive Jesús. Estoy aquí en mi casa, vive Jesús. Pues pegó a pensar ella, de que la había perdido dentro de su propia casa, vive Jesús, gloria sea al Señor. Muchas veces nosotros, así mismo, perdemos cosas, aún estando dentro de nuestra casa, vive Jesús, gloria sea al Señor. Como esta mujer había perdido dentro de su propia casa, vive Jesús, gloria sea al Señor. Esa moneda, esa drama, vive Jesús, ella se desesperó, vive Jesús, porque tenía algo de valor para ella. Ella, como le dije, representaba lealtad, fidelidad, también representaba, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y representaba amor y compromiso, vive Jesús. Y para ella, eso era bien valioso, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y ella, vive Jesús, gloria sea al Señor, se esmeró para encontrarla, vive Jesús. Ella nos renunció, ella nos renunció a acoger, vive Jesús, y sentarse y ponerse a llorar en una silla, gloria sea al Señor, porque había perdido eso que tenía mucho valor para ella, vive Jesús. Gloria sea al Señor. No, ella nos renunció, vive Jesús. Ella luchó, gloria sea al Señor, porque ella quería encontrar eso que valía mucho para ella, vive Jesús. Nosotros mismos, vive Jesús, dentro de nuestra propia casa, gloria a Dios, porque ella no perdió eso afuera, gloria a Dios. ¿Dónde fue que la perdió? Dentro de su propia casa, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y muchas veces, vive Jesús, gloria sea al Señor, nosotros perdemos muchas cosas dentro de nuestra propia casa, dentro del templo de Dios. Vive Jesús, Padre Celestial, gracias te doy Señor. Perdemos la comunión con Dios, vive Jesús, gloria sea al Señor. Perdemos la confianza con el Señor, vive Jesús. Perdemos el anhelo de estar todos los días en la casa del Señor, alabándole y glorificando su santo nombre, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Le perdemos amor a los hermanos, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Le perdemos amor a tantas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Le perdemos amor aún al propio ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, vive Jesús, gloria sea al Señor. Dios ha puesto dones en tus manos, Dios ha puesto ministerio en tus manos, vive Jesús, gloria sea al Señor, para que tú los valores, para que tú los aprecies, gloria sea al Señor. Dios ha puesto familia en ti para que tú la valores, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y esta mujer no renunció, no renunció, no se cansó, como muchos de nosotros, me pongo yo misma también, vive Jesús, gloria sea al Señor. Ella no se cansó ni renunció, gloria sea al Señor, como muchos de nosotros que decimos, voy a entregarlo todo y me voy a sentar, gloria a Dios. Esta mujer, vive Jesús, gloria sea al Señor, no hizo como muchos de nosotros, vive Jesús, que a través de las batallas y las pruebas, vive Jesús, gloria sea al Señor, queremos abandonarlo todo, vive Jesús, y renunciar a todo y seguir caminando, vive Jesús. Pero ella recobró fuerza, ella cogió fuerza, vive Jesús, y dijo, no, yo no voy a renunciar por esto que tiene mucho valor para mí, vive Jesús. Iglesia, lo que Dios ha puesto en tus manos, tiene mucho valor, vive Jesús. Tenemos que valorizar eso que Dios ha puesto en nuestras manos, que es bien valioso para nosotros, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y a través, gloria sea al Señor, a través de las pruebas, a través de las dificultades, vive Jesús, nosotros mismos hemos venido dejando eso atrás, vive Jesús. No le estamos dando el valor como le dábamos antes, vive Jesús, que siempre queríamos estar en la casa del Señor, vive Jesús, que siempre queríamos hacer trabajo para el Señor. Ya no le damos ese valor, vive Jesús, gloria sea al Señor. Ya no queremos hacer nada para el Señor. Dios puso unas cosas que tienen mucho valor, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y esta mujer, vive Jesús, se esmeró en buscarla, vive Jesús, gloria sea al Señor. Porque sabía que era en la casa que se la había perdido, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y esta mujer, vive Jesús, lo primero que hizo, ¿qué fue? Si alguno me puede decir. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Cuando ella encendió la lámpara, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y una lámpara encendida no puede estar apagada, vive Jesús, gloria sea al Señor. Cuando ella encendió la lámpara, quería decir porque estaba a oscura, vive Jesús, gloria sea al Señor. Quería decir, vive Jesús, que la lámpara estaba apagada, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y muchos de nosotros estamos así, déjame decirte, aún aquí adentro estamos apagados y tenemos que encender nuestra lámpara, como antes, vive Jesús, para poder ver qué es lo que nosotros hemos perdido, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y ella encendió su lámpara, vive Jesús, gloria sea al Señor. Para ella poder ver qué era, dónde estaba ese drama, dónde estaba esa moneda que tenía mucho valor para ella, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y al ella encender esa lámpara, vive Jesús, gloria sea al Señor, empezó a buscar, cogió una escoba y empezó a bajar, gloria sea al Señor. No como muchos de nosotros lo hacemos así, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y ella empezó a buscar, vive Jesús, empezó a bajar, empezó a bajar, y aún barriendo, vive Jesús, y aún la lámpara alumblándole, vive Jesús, gloria sea al Señor. Porque ahora mismo, mira, aquí está claro, si yo tiro una moneda por ahí, tú la vas a ver, porque en otra oscura está la lámpara encendida, o sea que está la luz encendida, vive Jesús, gloria sea al Señor. Pero nosotros mismos, vive Jesús, muchas veces, es que tenemos nuestra lámpara, que no la hemos encendido, la tenemos apagada, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y esta dama, vive Jesús, esta mujer, vive Jesús, gloria sea al Señor, se había descuidado, vive Jesús. Por eso, había perdido esa moneda, porque se había descuidado, porque si no tuviera descuidado, vive Jesús, no había perdido eso, que tenía mucho valor para ella. Y el descuido, vive Jesús, con el descuido de nosotros, perdemos muchas cosas que son valiosas, Dios, que Dios ha puesto en nuestras manos, vive Jesús. Dios, dice que ella empezó a bajar, gloria sea al Señor, lo primero que hizo, que encendió la lámpara, la lámpara que es, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino, vive Jesús, gloria sea al Señor. O sea, que ella encendió la lámpara, vive Jesús, porque la lámpara, vive Jesús, era para ella algo, vive Jesús, que significaba, gloria sea al Señor, que había luz, que había claridad, vive Jesús, para ella poder ver, vive Jesús, lo que había perdido, gloria sea al Señor. Y qué lindo que cuando tú enciendes tu lámpara, tú puedes ver lo que tú has perdido dentro de la casa del Señor. Vive Jesús, gloria sea al Señor. Así que muchos de nosotros, gloria sea al Señor, tenemos que esforzarnos, vive Jesús, tenemos que hacer como esta mujer, vive Jesús, gloria sea al Señor, que ella no se rindió por nada, vive Jesús. Ella no renunció a nada, vive Jesús, sino que luchó. Ella le importó luchar, vive Jesús, porque eso era algo valioso que ella tenía, vive Jesús. Y nosotros en nuestras manos tenemos muchas cosas valiosas que Dios nos ha puesto, vive Jesús, y la hemos perdido aquí mismito, aquí adentro, vive Jesús. Llegamos aquí, no queremos hacer la voluntad del Señor, vive Jesús. Nos da, nos da la gana a nosotros de faltar cuando quedamos, vive Jesús, gloria sea al Señor. Nos da la gana, vive Jesús, gloria sea al Señor, de no hacer la voluntad de Él, vive Jesús. No, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar, yo no voy a hacer nada. Y muchas veces lo hacemos con coraje dentro de la casa del Señor, ¿sabes? Gloria a Dios, y Dios está mirando todo eso en nuestras vidas, vive Jesús. Gloria sea al Señor, lo valioso, cuida, cuida lo que Dios te ha dado. Dale la mano a tu hermano y dile, cuida lo que Dios te ha dado, vive Jesús. Gloria sea al Señor, porque tenemos que darle valor a lo que se merece valor, vive Jesús. Y qué más valor que las cosas espirituales del Señor, porque las cosas físicas, esas pasarán, pero las cosas espirituales, dice que no pasarán y serán vida eterna, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Así que nosotros tenemos que usar para recuperar lo que nosotros hemos perdido. Cristo, ya no somos los mismos de antes. Escudriñate, no somos los mismos de antes, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Ah, no, pero yo sigo siendo la misma. A veces tenemos un excepto de confianza en nosotros mismos, que eso es lo que nos lleva al descuido, vive Jesús. Porque nosotros mismos confiamos en nosotros mismos, y creemos que no, que no vamos a hacer nada de esto, que no vamos a fallar ni nada de esto. Mire, que las zorras pequeñas, vive Jesús. Si se mete una zorra pequeña, usted va a decir, no, déjala tranquila. Usted sabiendo que esas son las que hacen perder los grandes piñeros, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y tú, vive Jesús, gloria sea al Señor. Tú y yo, tenemos que cuidar eso, lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que buscar, escudillarnos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó dentro de la casa del Señor? Que hemos perdido todo ese valor a lo que Dios, a lo que Él puso en nuestras manos, vive Jesús. Y es urgencia, ¿sabes? Es urgencia. Es urgencia porque Dios ha puesto algo precioso en nuestras manos, vive Jesús, para que nosotros le den una espalda con nuestra conducta, vive Jesús, gloria sea al Señor. Con nuestras actitudes, vive Jesús, gloria sea al Señor. Con cruzarnos de brazos y no querer hacer nada para el Señor, vive Jesús, gloria sea al Señor. En esta mañana, vive Jesús, dice que ella cogió una escoba y empezó a barrer. Y cuando empezó a barrer, ¿qué fue lo que encontró? Basura, como basura. En que esas basuras cabían. Dice otra palabra ahí, pero no me viene a la memoria. Pero te quiero decir, tú entiendes. Gloria a Dios. ¿Y qué encontró? Como si fuera basura, vive Jesús, gloria sea al Señor. Porque cuando usted barre y alza los muebles, a veces usted encuentra un montón de cosas ahí metidas. Gloria a Dios. A veces yo he encontrado cosas de la mija, gloria sea al Señor. Porque tú tienes que barrer, vive Jesús. Tienes que barrer para encontrar qué es lo que se ha perdido, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y esta mujer, vive Jesús, empezó a barrer y encontró esas basuras, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Tal vez ahí estaba metido el desánimo, la crítica, vive Jesús. Gloria sea al Señor. La contienda, gloria sea al Señor. Toda esa basura que el mismo diablo quiere poner en nuestra vida, a lo mejor en ese basurero estaba todo eso regido, vive Jesús. Y que fue lo lindo que ella hizo. Se esforzó y pegó a barrer. Gloria a Dios. Y pegó a barrer. Gloria sea al Señor. Y toda esa suciedad fue saliendo, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Porque cuando tú barres, tú encuentras todo lo que esté escondido ahí, vive Jesús. Todo lo que esté escondido ahí. Y cuando tú encuentras, vive Jesús. Porque aquí hay muchas cosas escondidas muchas veces en nuestros corazones, vive Jesús. Y no queremos sacarlo para afuera, vive Jesús. No queremos que Dios ministre ese corazón y saque toda esa basura que muchas veces se acumula dentro de nuestros corazones, vive Jesús. Y mire cómo digo, dentro de nuestros corazones, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y esta mujer no se rindió por nada. Gloria a Dios. Ella no se rindió por nada. Ella sabía que había perdido esa moneda en su propia casa, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y nosotros, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Tenemos que ser más prudentes, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y tenemos que considerar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que considerar lo que Dios nos ha dado, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Para poderlo ejercer a otras personas, vive Jesús. Para poderlo ejercer a las vidas, a las almas, a los descarriados, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Tal vez tú hay que has escuchado este mensaje otras veces, vive Jesús. Pero muchas veces, Dios quiere recordarnos, vive Jesús. Caen dentro del templo. Estamos mucho perdidos, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y tenemos que barrer y sacar todo eso. Lo que tú has perdido, vive Jesús. Para que lo encuentres, vive Jesús. Y lo pongas en práctica nuevamente. Cuando nosotros nos convertimos, vive Jesús, hermano. Gloria sea al Señor. No es usted, Dios. Cuando yo me convertí, eso era una cosa. Olvídese. Y cada uno de nosotros hemos pasado por eso. ¿Y qué pasa ahora? No somos los mismos. Ya no somos los mismos. Ya actuamos a nuestro placer, vive Jesús. Gloria sea al Señor. No actuamos como Dios quiere, sino actuamos nosotros mismos como nosotros mismos queremos, vive Jesús. Le tenemos más amor al trabajo, vive Jesús. Y a las cosas pasajeras, vive Jesús, que las mismas cosas espirituales que son las que nos van a ayudar a nosotros a reinar con Jesús. Vive Jesús, gloria sea al Señor. Miren, el hijo prójimo, ¿qué le pasó? Dentro de su propia casa. Dentro de su propia casa, vive Jesús. Mire cómo él le quitó el valor a su padre, vive Jesús. Fue dentro de su propia casa. Que él se fue de su propia casa. Se quitó el valor que tenía su padre, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Se le metió un pichón de envidia, gloria sea al Señor. No de envidia, de codicia. Que le pidió a su padre que le entregara toda la heredad que le pertenecía. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se fue y la malgastó por allá. ¿Y qué era lo que después de haber malgastado todo eso? Jesús, ¿qué fue lo que él hizo? Deseaba estar allá, aunque sea, comiendo de las argarrobas de los puercos. Vive Jesús, gloria sea al Señor. Y muchas veces, vive Jesús, gloria sea al Señor. Esto pasa, vive Jesús, gloria sea al Señor. En muchos le pierden el amor al Padre, vive Jesús, gloria sea al Señor. El que nos lavó con su sangre, el que nos libertó, vive Jesús. Gloria a Dios. Y el que nos salvó, vive Jesús. Pero qué lindo que este muchacho reconoció. Él reconoció, en medio de todo eso, él reconoció que le había faltado a su Padre. Gloria sea al Señor. Y dijo, iré a la casa de mi Padre, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Donde su Padre no los rechazó por nada, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Donde su Padre ansiaba que él estuviera ahí nuevamente, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y cuando lo vio llegar, se alegró. Mandó a hacer hasta una fiesta, vive Jesús. Y mandó a ponerle hasta un anillo, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Porque su Hijo se había perdido y lo había encontrado, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Y en esta parábola, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Perdón. Y en esta, en esto, este párrafo, vive Jesús. De las diez dramas, vive Jesús. Nos enseña a nosotros, vive Jesús. Que aún dentro de nuestra casa podemos perder muchas cosas valiosas. Vive Jesús. Gloria sea al Señor. Pero la puedes recuperar, vive Jesús. Porque, ¿por qué la puedes recuperar? Porque tú estás adentro de la casa del Señor, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Esta es la mañana de tu oportunidad. De volver a recuperar todo eso que tú has perdido aquí mismo, dentro de la casa del Señor. Vive Jesús. Porque todos, todos, habemos perdido algo. Vive Jesús. Nosotros no somos perfectos. Tú eres bueno, Dios. Todos y cada uno de nosotros tiene algo que ha perdido. Que no le ha dado valor, vive Jesús. Que no le ha dado ese valor como Dios quiere que tú le dejes ese valor, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros perdemos una cosa, muchas veces no es el diablo, ¿sabes? Somos nosotros mismos por la desobediencia de nosotros mismos. Porque todos se lo acusamos al diablo, pero somos nosotros, en nuestro descuido, que perdemos muchas cosas que tienen valor, vive Jesús. Porque Dios te ha dado autoridad para reprender al diablo y decirle, no, diablo, cancela eso porque yo no voy para el mundo, vive Jesús. No, diablo, cancela eso porque yo no me voy a perder. No, diablo, cancela eso porque yo no me voy a encontrar en mi hermano, vive Jesús. Dios, gloria sea al Señor. Nosotros mismos podemos hacer eso porque Dios nos ha dado autoridad, vive Jesús. No le achaquemos todo al diablo. Nosotros mismos nos descuidamos, vive Jesús, gloria sea al Señor. Y en el descuido es que pasan todas estas cosas, vive Jesús. En el descuido tú le quitas valor a lo que Dios te ha dado, vive Jesús. Y en esta mañana Dios te quiere decir, vive Jesús, gloria sea al Señor. Señor, recupera lo que tú has perdido, vive Jesús. Es tiempo de recuperar lo perdido, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos que tiene mucho valor, vive Jesús. Tiene mucha estima, vive Jesús. Ay, ¿por qué la pastora está trayendo? Bueno, porque todos pasamos por esto, vive Jesús. Y estamos viviendo en unos tiempos donde toda iglesia, no hay ni una perfecta, donde toda iglesia, todas las iglesias, estamos pasando estos momentos, vive Jesús. Aún en la casa del Señor estamos descuidados y estamos no dándole valor a las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Hasta aquí en mi palabra, vive Jesús. Gloria sea al Señor. Tú sabes que no soy muy extensa, pero sé que tú has cogido este mensaje, vive Jesús. Dale valor a lo que Dios te ha puesto en tus manos, vive Jesús.